Empecemos una mamá. Entonces, empecemos. Les quiero contar que esta receta la voy a subir mañana a mi Instagram con foto. Lulito vas a sacar una buena foto. Sí. Ya vamos a sacar una buena foto y bien explicada. Mira mamá, saludos de Costa Rica. Veo que es salvaje. Así que bueno. Desde Bolivia. Vamos a empezar ahora. Bueno, la gente que es de fuera va a tener que tratar de encontrar estas especies tan ricas en sus países, pero los de Chile yo les aseguro que espesar les llega a todos lados. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a mezclar en una juguera, en este caso una Thermomix, vamos a mezclar lo siguiente. Aquí voy con mi torpedo. Ya. Vamos a empezar con una taza de hoja de cilantro, que las vamos a moler. Vamos a moler una taza de hoja de cilantro fresco, ya. Las vamos a moler con una taza de hoja de menta. La menta la saqué de mi jardín. Ahora, la menta la pueden encontrar en la vega, la pueden encontrar en el submercado. La vega es bastante fácil de encontrar. La menta es bastante fácil de encontrar. Entonces, una taza de hoja de menta, una taza de hoja de cilantro, ya. Lo vamos a mezclar con un ají verde picado fino. El ají verde que también es muy fácil de encontrar en Chile. No sé qué se puede reemplazar de fuera, tal vez algo tipo un jalapeño. Pero este no es un ají rojo, es un ají muy suavecito, que es el ají verde chileno, que es muy rico. Ya, ají verde. Después, vamos a agregar chalotas o cebollines. El cebollín también aquí es bien usado, o cebollita de verdeo, o chalotas. Y si no, un poco de cebolla morada, una media cebolla morada. Ya, se va muy bien a moler. ¿Qué más tiene? Yogur. Yogur natural. Depende de lo, ¿no? No sé qué es en la sartén. Ah, si no, no, mucho más amplio. Sí, lo que sí no, no, no. Ya. Ahora, lo ideal es que esta mezcla la dejen la noche anterior. Yo, por razones obvias, lo voy a moler y lo voy a dejar marinando enseguida. Yogur natural. Pueden usar descremado, el que ustedes quieran. Y después que viene, viene ají verde y el jengibre. El jengibre, el jengibre, el jengibre. Ahora, vamos a usar, para el jengibre, vamos a usar un jengibre en escamas. Deshidratado de espesales, maravilloso, súper potente sabor. Lo que sí podrían hacer es también rallar jengibre. Pero este ají está, este jengibre está muy rico, que es de espesales. Lo vamos a meter también a moler. ¿Qué más tiene? Ah, garam masala, que es de mis preferidos. Vamos a poner un poco de jengibre entonces. Garam masala, que en algunas partes lo encuentran en pasta. Y aquí, en espesales, es en polvo. Es un mix de especies de la India, muy fragante. Me encanta. A ver, aquí me están diciendo tantas cosas que no puedo... Yo estoy leyendo el comentario. ¿Estás leyendo ya? Entonces voy a mochar el garam masala, que se va a moler. Después encontré en espesales un ají de la India. Me fascinó. Esta mañana lo probamos. Era un poquito picante, pero yo creo que tiene toda su picardía. Esto les va a encantar. Ají de la India. Vamos a agregar un poquitito. Después, ¿qué más tenemos? Después, ¿qué más tenemos? Cardamomo. Otra maravilla de espesales. Muy potente su sabor. Ustedes saben que el cardamomo viene en una vainita y aquí está molido. Vamos a agregar un poquito de cardamomo. Y les quería contar que espesales también tiene una menta. Una menta maravillosa. Yo aquí le puse hojas de menta fresca. Pero voy a probar de agregar un poquito de menta seca para poner más fuerte el sabor a menta. Ya. ¿Qué más me queda, mi ayudante? ¿Qué más me queda? Cardamomo y maicena. Cardamomo y ya. Sal. Yo uso siempre sal de mar. Voy a dar unos toques de sal de mar. Recién molida. Y una cucharada de maicena. Vamos a ver el torpedo. ¿Sí? Estamos con todos los ingredientes. ¿Se podrá hacer con merken si no tenemos vacío en la India? Sí, sí. De todas maneras. De todas maneras. Bien. Muy bien. Tenemos todos los ingredientes. Pero no hay gente nueva que está preguntando qué está haciendo. Repite lo que está diciendo. Vamos a repetir. Muy bien. En todo caso, yo mañana subo a mi Instagram. Muestra lo que está diciendo. Explique que está. Voy a ver todo. Sí. Mañana subo a mi Instagram la receta completa. Vamos a hacer un pollo verde de la India. Que tiene una taza de cilantro. Una taza de menta fresca. Jengibre deshidratado o jengibre rallado. Media taza de yogur natural. Cuatro chalotas chicas, peladas y picadas finas. O tres o cuatro cebollines. Un ají verde picado y sin semillas. Jengibre. Garam masala de espesales, que es un hit. Yo lo uso para pollo, lo uso para camarones. El garam masala es siempre bienvenido a mi casa. Ají de la India, maravilloso. Pueden usar el merquén. Una pizca de cardamomo molido. Y sal a gusto. Vamos a revisar los ingredientes, que no nos falta nada. Vamos a mostrarlo. Ya es larga la lista. Es larga la lista. ¿Cómo se ha vuelto la cámara aquí? Ahí está. A ver. Aquí está todo en la Thermomix. Esta receta no es de Thermomix, pero se puede hacer en una juguera, en una mini primer, en lo que se pueda. Vamos a moler todo en la Thermomix ahora. Ya. Listo. Ya, esta la taza del pollo. Ya. Vamos a moler todo entonces. Y voy a hacer un poco de ruido, pero no me queda otra que ese ruido. Ya. Vamos a moler todo y les voy a contar al tiro sobre el pollo. Recuerda, ¿por qué no lo ordenamos aquí? No apagaste. Estamos con problemas de la máquina. Ahí está. Ya, mostramos cómo quedó. Te tomas, te tomas. Vamos a moler un poquito más. Vamos a moler. Tiene que quedar bien molido. ¿Se ve o no? Sí, se ve bien. Con el olor. Está maravilloso el olor. Vamos a moler un poquito más. Qué simpática tu hija ayudante. Ah, no. Es que sin ayudante no puedo hacer nada. Soy la mejor hija de todas. Ya vamos a moler. Yo creo que está. No, yo creo que está bien molido. A ver. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Todavía podemos moler un poquito más. Vamos a moler un poquito más. A ver. ¿Cuántos segundos los picaste? No, vamos a moler. Estamos haciéndolos sin tiempo. Porque es al ojo. Y todo es la termomix. No, solamente la parte de moler es la termomix. Pero se puede hacer una juguera. Se puede hacer una mini primer. Una procesadora de alimentos. Sí. ¿A mano se podrá hacer? Sí, pero es más lento. Yo creo que a mano ese es muy lento. Hola, la juguera convencional. Sí, se puede hacer en cualquier cosa que muela. Sí, sí. Creo que la procesadora o la mini primer son mejores. Tienen más potencia. Dale. Además, más que no. Dice que aquí alguien llegó un poco tarde. Estamos haciendo un pollo al estilo hindú. Con hierbas, con cilantro, menta, cardamomo. Aquí quedó bien molida la mezcla. Ya voy a dar vuelta la cámara. Necesito más esto. Lo saco. Lo saco acá. Ya, vamos a eso. Lo saco acá. Puedes repetir los ingredientes. Mañana vamos a subir la receta a Instagram, pero aquí hay una taza de cilantro, una taza de menta, jengibre, cebollín, ochalotas, garam masala, cardamomo, sal. Pero mañana vamos a subir la receta al Instagram. Ya, entonces, tenemos pechuga de pollo. ¿Se ve el pollo ahí? Ahí está el pollo. Ya. Ya, entonces, tenemos pechuga de pollo deshuesada. A mí me gusta comprar el pollo con hueso, la pechuga con hueso y deshuesarla después. ¿Ya? Entonces, preguntan, ¿el cilantro es solo las hojas o con tallos? Solo las hojas. Tenemos cubitos de pollo. Yogur, ¿no? ¿Yogur lo pusiste? Sí, le hueso lo puse. Sí, el yogur está. Entonces, vamos a poner toda esta mezcla. Voy a mostrarlo aquí de nuevo. Ya. Voy a dar vuelta la cámara. Ya. Ahí está. Se ve bien. Ahí está. Yo no leía nada, se me ayudan. ¿Solo yogur como líquido? Sí. Yogur natural. Y no con aceite. Ah, también tiene aceite. Pola, tiene un cuarto taza de aceite también. Pero es que yo sé si voy a echarle aceite después. Vamos a ponerle aceite después. Lo molí bien molido. ¿Cuánto pollo? Una pechuga de pollo creo que es. A ver, fíjate en la receta. Creo que es una pechuga de pollo. 500 gramos de pollo. Ya. De pechuga de pollo deshuesada. Y la deshuesé yo, ¿eh? Ah, ya. ¿Tú lo compréis con hueso? Sí, con hueso. Ya. Ella, dale tus datos del pollo, mamá. ¿Tú siempre lo haces con hueso? ¿Por qué? Sí, sí. Uy, está picantito el ají. Me está llorando los ojos. Mamá, pero cuenta por qué la compréis con hueso. No sé por qué. Para la gente que vive en Chile, uy, que me está picando los ojos, es mucho mejor el pollo con hueso que deshuesado. La calidad del pollo, la textura de la carne es mucho mejor. Bueno, preguntan, ¿el pollo se corta en cuadraditos? Sí, cuadraditos. Sí, el pollo en cubitos. Acá está. A ver, entonces, repetimos los ingredientes. Una taza de hojas de cilantro. Una taza de hojas de menta. Jengibre rallado. Un ají verde. Un ají verde. Cuatro chalotas o cebollines. Sal, cardamomo, garam masala. Voy a negarle unas gotitas de aceite vegetal, no aceite de oliva, que es muy fuerte. Ya. ¿Qué más tenía? Cardamomo. Ah, tiene 30. Ají de la India. Eso viene después. Ají de la India. Maicena. Y si lo tenían ají, se puede hacer con marquén también. Con marquén. Ya, miren. Se ve el pollo, que está bien mezclado. Lo ideal de esto es dejarlo durante la noche, o al menos un par de horas. Yo, por razones obvias, que no podemos terminar mañana este video, lo voy a dejar hecho enseguida. Sí, vamos a subir la receta a Instagram. Y especiales también la va a mandar. Miren qué rico. Miren qué rico se ve. A ver el olor. Está maravilloso. Tal vez podríamos agregarle un poquito más de Garam Masala, que me gusta tanto. Agreguémosle un poquito más. De Garam Masala, que me fascina. Todo esto de Espesales. Recuerden que Espesales va a estar con descuento para las primeras personas que compren en la página web. 40% de descuento en todas las especies de la clase para las primeras 10 personas. Ya. Y va a haber Garam Masala a Lucas. Vamos a volar con este. Es muy picante ese, mamá. Bueno, es que todo lo indio tiene que ser picante. Miren qué belleza el color de esto. Oye, el arroz lo hiciste. Lo voy a explicar. Sí. Ya. Listo. Se deja reposar. Ahí está. Vámonos a mostrar otra cosa maravillosa de Espesales, que es este arroz negro. Voy a lavar a la cámara. Miren este arroz negro. Qué cosa más linda. Yo no sé si en todas partes lo venden. Yo, aparte de Espesales, también lo compro en el barrio Patronato. Y les voy a mostrar qué hice con este arroz. Puse agua a hervir. Y voy a buscar una cuchara limpia. Puse agua a hervir y lo cocí en agua hirviendo con sal por 20 minutos. Puse algo un poco más. A ver, se ve. Puse algo un poco más al plato. Ya. Hasta que quede como al dente. ¿Ven qué rico este arroz? Dice... Ah, está un poco pegado. No. No. No, no, no. El internet sale. Escucha bien. A ver ahí. Ya. No, parece que estamos bien. Ya. Ya. Es que no es el mismo. No confundan arroz negro con arroz salvaje. El arroz salvaje es un arroz que viene de Canadá. Como de las tribus indígenas de Canadá. El arroz negro este es chino. Preguntan por proporción de arroz y agua. No, no. Yo lo cocí como si fueran a cocer fideos o como fueran a cocer tallarines o fueran a cocer motes. En abundante agua, abundante agua con sal. Sin proporción. Abundante agua hirviendo con sal. Y después el agua que sobra se bota. Ya. Ya. Entonces, me gustaría este arroz darle un saborcito más y lo vamos a saltear con tallitos de cebollín y con pimentón. Ya. La proporción de arroz con agua es sin proporción. Sin proporción. Y preguntan, ¿qué sabor tiene el arroz? Es muy neutro, pero tiene una textura muy rica. Tiene una textura como un poquito de nuez, un poquito de grano. Bueno, realmente es muy rico. Entonces, arroz cocido en agua, le boto el agua que sobra y vamos a saltear pimentón y tallitos de cebollín. Perfecto. Esto es en vivo, vivo, vivo. Esta es muy buena mi camarógrafa. Vamos. Me entusiasmé con la cámara. Sí, bien. Ya. Entonces, vamos a hacer un sartén. ¿Dónde venden el arroz? ¿En Espesales? En Espesales. Ahí lo compramos. En el mismísimo Espesales. Les voy a mostrar al tiro cómo es el logo del arroz de Espesales. Voy a ponerlo aquí. ¿Y se puede cambiar la cebolla? ¿Al cebollín? Sí, sí. ¿Arroz negro salvaje? No, solo arroz negro. Sí, sí. Ahora, pueden usar zanahoria. Pueden agregarle champiñones. Mira, me están piropeando aquí en la cámara. Ya. Ya. Y dicen, qué linda la cocina. Ya, miren. Pueden usar zanahorias. Pueden usar pimentones, cebollín. Preguntan, ¿cuánto tiempo el arroz? El arroz se muero 20 minutos. Es rápido. Es rápido. Y tienen que tocar lo que esté al dente. A ver, pueden haber otras formas de preparar el arroz negro. Yo no sé hacerlo. Ahora, queda muy rico en almendras tostadas también. Pero yo generalmente lo cocino así. ¿Para cuántas personas es el pollo? Este pollo para 4 o 6 porciones. Más bien 4. El arroz negro con cabrones es muy rico. Exquisito. Y una textura muy, muy buena. Ahora, volvemos innovar y agregarle algo más que me trajo pesales. Estoy pensando. Aquí voy a ponerlo. ¿Qué es esto? Pesales me trajo albahaca seca. Lo encontré muy power. Le vamos a poner un poquitito a las verduras. ¿Puedes decir el olor que sale acá? ¿Cómo lo voy a decir? No sé. Descríbelo. ¿Cómo voy a describir el olor en un vídeo? Descríbelo. Descríbelo. Pero para que se lo imaginen. Miren qué rico. Entonces esto es aceite vegetal, tallitos de cebollín, pimentón rojo, albahaca de espesales y espesales me mandó una pimienta también fabulosa. La vamos a probar al tiro. Miren mamá, acá hay una alumna tuya que dice, la Martita es la mejor profesora de cocina. La amo. Ya, oye. Espesales me mandó una pimienta negra molida. Yo no uso nunca pimienta molida, pero quiero darle una oportunidad a esta que está muy rica. Buenísima. Oye, mucha gente está piropiando la encimera de la cocina. Ya. No se va a dar el dato, ¿no? Es muy buena, es muy buena. Es americana de marca Waltz. Pregunta por aceite de coco. Yo creo que no, porque es un poco invasivo. Sí, el aceite de maravilla es neutro, así que sirve para estas preparaciones más indias. Es que el pollo es muy especiado. Sí. Como el aceite de oliva, el aceite de coco invaden mucho el sabor. Sí, sí. Ya, y bueno, volviendo a la... Mira la Roxy, se extrañan los eventos. Hola Roxy. Ya, entonces aquí vamos a agregar el arroz. Se muere lo que es el arroz. Sí, aceite de canola. Sí, eso, eso, eso. Un arroz bien, un aceite bien neutro. Oye, qué amorosa la gente. Qué rico, qué rico se ve. Se oye rico, se huele rico. Nosotros no hemos comido, ¿ah? No sé si la gente ya comió. Nosotros no hemos comido todavía. Así que esto nos va a servir a nosotros. Miren qué ruta el arroz. Hola, ¿qué están preparando, gente nueva? Estamos haciendo un pollo hindú. hindú verde con muchas especias de espesales y con arroz negro que lo estamos preparando ahora. O sea, estamos... ¿Gui? Sí, oye, ¿con gui podría ser? Sí, buen idea. ¿Y el gui se puede freír? Sí. 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 A ver, tú... Yo amo el gui, yo siempre hago, de hecho, hago gui en la Thermomix y me encanta, como que yo creo que con esto que hay de exquisito. Sí. Director, tienen toda razón. Así que el gui va, de todas maneras. El gui se puede comprar, de hecho, ¿eh? Ah, pero es muy caro. Sí. Para lo de hecho es caro. ¿Pero se puede hacer casero en una olla? Sí, sí. Espesales vende gui, imagínate. Ya, ya. Cáchate. Ya, listo, ya. No, el gui es maravilloso. Con esto lo hubiera venido, pero maravilloso. ¿Dónde se compra el libro? ¿Qué nombre tiene? No, el libro todavía no sale. El nuevo libro todavía no sale. Ya, ¿cómo se prepara el arroz? Ya, el arroz lo cocimos en agua. Sí, en agua con sal. Abundante agua. Abundante agua con sal. Sí. Sí, mira, ¿qué diferencia el arroz negro con el arroz blanco de uso diario? No, este, este. Tiene justa nuez. Sí, es más como especial este arroz. Y aparte que es más pro. Se ve lindo en el plato, yo creo. Mira qué lindo. Sí, el gui es muy fácil de hacer, pero yo lo encontré un poco caro. Por eso lo hago yo, en mi propia casa. El gui. Sí, esto lo hubiera venido maravilloso. No se nos ocurrió, Luli. Sí, no teníamos gui. Ya, listo. ¿Vamos a hacer el pollo? Ya, esto queda así, el pollo. Ya, vámonos al pollo que tenemos un wok. Vamos a saltear. Vamos a usar aceite neutro. Y vamos a saltear el pollo. Ya, Luli, ven. No te voy a dejar en la cámara. ¿Puedo reemplazar el pollo por tofu? Yo creo que sí. Yo soy vegetariana. Me da susto que el pollo, el pollo, el sal me empiece. No, es que no, mira, yo creo que un buen tofu, yo soy vegetariana y he visto en otros lugares que cuando quieren reemplazar el pollo por tofu, lo dejan marinando antes, para que quede más, no tan seco, para que quede más sabroso. Y yo creo que ahí se hace después el aliño verde. Yo creo que lo podrían tratar de hacer con tofu. Lo que pasa es que el aliño verde tiene cebollín crudo. Yo necesito cocinar el pollo. Ya, el tofu también. ¿Se puede saltear? Me da miedo que se desintegre. Bueno, pero... Pero podrían probarlo. Sí, se podría probarlo. Y ya preguntan de nuevo. Ya, por Luli, señores, el gui. Ya, el gui es una mantequilla... No, no es mantequilla clarificada. El gui es el resultado de la separación de la proteína de la mantequilla y de la lactosa de la mantequilla. De hecho, el gui es apto para la gente que es alérgica a la proteína de la leche, alérgica... No, no es lo mismo. Yo cacharé una mantequilla y no es lo mismo que la mantequilla clarificada. Es muy parecida, pero no es lo mismo. Y el gui es muy bueno y muy... ¿Cómo se dice? Muy usado en la medicina yurveda. Y tiene muchas propiedades, muy bacanes. Yo la verdad es que no lo hago en la olla porque nunca me quedó bien. Yo tengo termomix y lo hago en la termomix y queda súper bien. Así que mañana podemos subir la receta del gui en la termomix. El gui tiene muchas propiedades medicinales. Si buscan medicina yurveda lo van a encontrar al tiro. Es súper sano, es como desintoxicante. Siempre tenemos y no teníamos. Cacha, siempre tenemos y no teníamos. Justo hoy día no había gui. Es que alguien se lo iluminó que podríamos haber usado. Sí, no se nos ocurrió. Le da un sabor de nuez. El gui es exquisito. Maravilloso. Un sabor tostado. Un sabor de pollo. Yo como pan con gui, huevos con gui, hago todo con gui. Ay, aquí alguien llegó tarde. ¿De qué es la salsa verde? La salsa verde, cilantro, menta, garambo, sala, cardamomo, ají de la India, jengibre, sal, pimienta. No me acuerdo qué más. Mañana vamos a subir la receta y el vivo va a quedar guardado. ¿Seguro que queda guardado? Yo lo voy a guardar. Miren cómo estoy dorando el pollo. Y sí, mañana voy a subir el gui de la Terromix. Y hola, Paty. Me saludó la mamá, la Paty. Hola, Paty. Ya, estamos a fuego bien alto, ¿ah? A fuego bien alto porque el pollo se dore y no se cueza. Fíjense que el pollo no está botando agua. El pollo está muy, muy doradito. Se está empezando a dorar. Chalotas o cebollín, ambos dos se pueden usar, lo que tengan. ¿El arroz negro dónde se puede obtener? Espesales. 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 A ver, veamos, ¿dónde está la...? Ahí está el paquete. Muéstralo. Espesales. Miren qué lindo color de este arroz. Con camarones, con salmón, con verduras al huevo. Yo una vez hice Gohan con este arroz y quedó muy rico. Espesales. Ya, aquí también. Oye, mamá, la receta del gui picó harto. Sí, ya. Porque ya nadie quiere la receta del pollo. Todos quieren la receta del gui. Preguntan, ¿se puede dorar el pollo antes? Sí, esto puede quedar listo y después llegar y recalentar, por supuesto. Este pollo lo pueden dejar hecho antes y recalentar, ¿sí? Ya, y vamos a subir la receta del gui en la Thermomix y en la no Thermomix. De hecho, la receta del gui en la no Thermomix está en tu libro en equilibrio. Sí, sí, lo vamos a buscar. Miren, si ustedes tienen este libro, aquí está la receta del gui. Probadísima. Esta es la receta sin Thermomix. Sin Thermomix. La verdad es que yo soy fan de Thermomix y la hago ahí, pero yo sé que aquí funciona. A mí no me ha resultado, pero yo sé que la gente le ha resultado. Oye, la gente pregunta, ¿qué es el gui? Mantequilla. Mantequilla clarificada. Pero es mantequilla sin sal. Mantequilla sin sal. No, ya, les juro que mañana vamos a hacer un post del gui. Sí. Vamos a subir un... Pero realmente es como la vida antes del gui y la vida después del gui. Mira, me encantaría ver la versión vegana. Uy, ¿yo lo puedo hacer algún día? Sí, sí. Yo soy vegetariana. Mira cómo se está abrando el pollo. Qué rico se ve. Habló la vegetariana. ¿Les quiero mostrar lo último? El arroz negro se hace igual. Sí, es... El arroz negro, mi mamá no lo hace con proporción. Lo hace como si fuera a cocinar pasta. Mucha agua y el arroz. ¿Y por qué sin sal? Porque las... No, 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 ¿con sal? No, mamá, el gui. La mantequilla sin sal. Ah, sin sal. Porque afecta al sabor. Aparte que es más neutro y la sal en exceso no es saludable porque el gui es saludable. Ah, mira, gente, dice que es con sal. Yo lo leí una vez sin sal. No, así, yo también lo he hecho con sal una vez, pero no importa nada. Oye, mañana vamos a subir un post del gui porque todo el mundo está... Uy, mira qué pesado. ¿Qué cosa? No, se puede repasar el pollo por garbanzo y queda más sabroso que el tofu. Mira qué cholo. Buena idea. Ah, lo voy a hacer. Buena idea. Buena idea. Bueno, hazlo tú y súbelo a tu sitio. Ya, yo lo voy a subir. Yo tengo una página de cocina vegetariana, lo voy a subir. Ya. Que se llama La Cocina de Luli. La Cocina de Luli. ¿De qué material ese sartén se pega mucho en el sartén viejo? Eh... Se está pegando mucho, mamá. No, no, se está pegando mucho, sí puede ser, ¿ah? No, pero es que no se asusten porque voy a sacarlo pegadito, lo voy a sacar con el agua caliente que tiene la receta. Ah, ya. Sí, está perfecto. Mira, ahí se metió especiales al vivo. Ya, ya. Está hablando de... Ya. Oye, hay una persona bien pesada. Ya. Ya. Pero miren que se ve rica. Bueno, vamos a resumir porque hay gente nueva. Sí. Entonces. Explica todo nuevo. Pechuga de pollo. Que le hice una marinada con cilantro, menta, garam masala, cardamomo, ají de la India, garam masala, dije yo, jengibre, sal, pimienta. Ahora, mañana vamos a subir la receta del pollo, del arroz. La salsa del pollo se puede hacer en la Thermomix. Sí, o en la juguera. O en la juguera, o en la mini primer. O en la procesadora de almer. Pero el pollo se cocina en el sartén. Sí. Y se pregunta si se puede hacer con pollo en vez de pavo. No, con pavo en vez de pavo. Sí, por supuesto. Con pavo en vez de pavo. Por supuesto. En vez de pollo. Por supuesto. Por supuesto. Ya, vamos a agregar un poquito de... Ay, no, no, no. Oye, me tinca muy rico el de garbanzo. Yo lo voy a hacer, sí. Rico. El garbanzo, además, me tiene... Tenemos un hermano que es vegetariano y le va a encantar esta receta con garbanzo también. Ya. Ah, mira, Especiales dice, la receta la enviaremos a finalizar la clase por el grupo de WhatsApp. Ya. Mira, vamos a tener un grupo de WhatsApp aquí exclusivo de la clase. Ya, ya, fantástico. Yo creo que la vamos a subir también a Instagram. Fantástico. Ya, entonces. El pollo ya está casi... Mira, la José nos dice, hola Luli, mejor comentadora y el camarógrafo. Saludos a las dos. La José dice, hola Luli. Hola, José. Ya, vamos aquí. ¿El arroz lo puedo hacer en el termomix? Sí, se puede hacer en el cestillo. Sí. Sí. Ahora, es más durito. Miren, el pollo ya está sacando juguito. Me falta echar la crema. Ah, yo no tenía idea de ese truco. ¿Cuál truco? El de poner el agua. ¿Te dice la receta? No, se dice la receta. Oye. Oye, si alguien me quiere dar un dato de un yogur vegetal, porque yo he probado yogur vegetal y no me quedan ricos. Y no me gusta. ¿Cuánta agua le agregaste? Uy, no dijiste. Dice, media taza de agua hirviendo. Ah, media taza. Vamos a subir la receta. Vamos a subir la receta mañana. Media taza de agua hirviendo. Cuatro cucharadas de crema. ¿Cuáles son las propiedades del arroz negro? Ay, que espesar él lo diga. Es que espesar él lo diga. Ya. Yo creo, yo creo... Ay, maicera, mamá. Sí, está de che. Ah. Che todo. Yo creo que el arroz negro es... Yo no sé si es integral. Pero... Y tiene como un sabor distinto. Pero tiene un sabor a nuez. Es rico. Es sabroso. Y preguntan, ¿queda muy picante el pollo o se depende de cada uno? Sí. Al final el gusto de cada uno. Yo le eché, lo voy a probar. Lo voy a probar. Lo voy a probar. Y dicen cuánto dorra todo el pollo. Ya, le pusimos crema ahora recién. La salsa tenía yogur. La salsa verde. Pero después ahora le pusimos crema. Cuatro cucharas de crema. Sí. Crema de coco también podría ser, yo creo. Sí. Crema de coco también podría ser. Rico. Rico. La crema de leche es más neutra. Pero podría ser crema de coco. Vamos a probar cómo está de picante. A ver. Vamos a probar. Le podría agregar más picante. No. No, no queremos, mamá. Está picante. Está picante. Es que es ají es picante. Yo en el almuerzo hice una ensalada con el ají de especiales y dije, ah, no, está picante. Y después le puse harto porque me motivé y le puse harto. Y fue lo que quedó muy picante. Un pelito más de garam masala. ¿Cuántas maicenas? Es como una cucharada. Una cucharada. Una cucharada maicena. Viene que tomó consistencia la salsa. Ya, pero el garam masala es harto, así exquisito. 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 Esto le da muy buen... Es adictivo el garam masala. El pollo se dora antes... No, no. Se dora con la salsa al final. No se dora aparte. Se adoba el pollo con la salsa verde. Se adoba. Y después se dora. Mira, dice, me gusta esto de ver la cocina en vivo. Felicitaciones por la clase. Vamos a tener que hacerlo más seguido. Te voy a motivar. Y si te sale, nos apaña. A ver. Ahora sí. ¿Se puede agregar leche ideal en el lugar de crema? Sí, también. También. Mira, dice, yo hice el arroz con curry, yogurt y cremas de espinacas. Toma tu libro. Muy bueno. Ah, aquí sí. No, es un pollo. Es un pollo con yogur. El garam masala picante. No, no es tan picante el garam masala. A ver. Yo no lo encuentro picante. A ver si Espesales habla. Yo le siento... Espesales, cuéntanos. Tiene car... El garam masala tiene cargamomo. Sí, y tiene jengibre. Tiene jengibre. Tiene curry, yo creo. Y tiene un poquito clavo de olor. Sí. Mira, Espesales está diciendo que no es picante el garam masala. No, pero es muy... Es muy fragante. Pero no es picante. ¿Tiene clavo de olor? Mira, la Domi manda saludos a la Domi Hasman. Ajá, bien. Vamos a manejar un poquito más de aquí de la India. Mamá. Y hace frío. Y hace frío. Ya, hace frío. Ya, hace frío. Esta señora nos quiere matar. Ya. Listo. Ya, el pollo ya está cocido. Rico. Rico, 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 rico. Yo lo voy a servir con esta cebollita. Cebolla frita de Espesales. Uf, es que está muy rica. ¿Podría servirse con castañas de caillú? ¿O podría servirse con...? No, es que esta cebolla es adictiva. El dato, esta cebolla para las hamburguesas queda muy buena. Siempre la hacemos con hamburguesas. Pregúntale, Espesales, ¿para qué la usan ellos? ¿Para qué la venden? Yo creo que... Bueno, Espesales... Pero, Luli, si tú no comes pollo... No, yo no como pollo, pero como hamburguesas de vegetales. Porque ahí le pongo cebolla frita. Ya. Voy a calentar un poquito más el arroz. El arroz se calienta perfecto en el microondas. Mira, mamá, la Belén de bolas y me estás hablando de... No, de bolas. No, de bolas. De bolas, eso dije. De bolas. Oye, no, fallamos con el gui. Este arroz... ¿Le lloraba? ¿Le lloraba? No, la verdad, quedaba increíble. Le lloraba un gui. Espesales, nos hubieran mandado un frasco de gui. No, maravilloso. Pero ya sabemos, para el próximo gui lo vamos a usar. Mira, acá alguien dice, el arroz negro es una variedad de arroz. ¿Como un primo del blanco o del basmati? Sí, pero tiene un gusto a nuez. Tiene una textura rica. Es más sabroso que el arroz integral. Uy. Ya, yo voy a arrondar el plato. Uf, qué rico se ve. Yo, para honrar a los vegetarianos, voy a comerme la salsa del pollo. No, broma. La voy a probar. La voy a probar. Ya, entonces. Vamos a... Con la parte detrás de la cucharita de café es fácil sacar del frasco. Sí. ¿Sí que el disco es despesales? No, una persona muy sabia. Sí, sí. Si no, yo le puse un palito de brochita. Sí, es que es verdad que la boca de los frascos es un poco angosta. Sí, pero me gusta la tapa que es muy hermética. Sí, hermética, esa es la gracia. Y eso hace que no se te desvanece. Mamá, ¿montemos el protocolo para que se vea más lindo? Ya, vamos. Aquí está mi mamá. ¿Qué está pasando? Ya. Ay, ¿qué está pasando? Se ve bien, se escucha. Mamá, vamos allá. Ya, vamos, acá se ve feo. Ya, vamos. Uf, 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 qué rico. Ahí estamos. Ahí se ve bien. ¿El olor? ¿Cómo se ve el olor? Preguntan, ¿el sabor del gui es distinto a la mantequilla? Sí. Sí. El gui tiene como un sabor tostado, como a nuez, como a avellana. Avellana. Ya, ahí se ve bien. Miren la cebollita de Espesales. Es que esta cebolla es increíble, me muero, que rica. Ya. Quiero decirles, Espesales, que estoy sorprendida por la calidad y la variedad de lo que tienen. Vamos a buscar un tenedor. Acuérdense de que está con 40% de descuento las especies de la clase para las primeras 10 personas. Yo creo que ya se fueron, quizá, el descuento. Oye, dicen que lindo el plato. Acuérdate de decir de quién es. Sí, el plato es Tesoro de María. A probarlo, a probarlo. Sí, y lo que quiero comentar, que también lo pueden hacer con lomito de cerdo. Ah, mira. Lomito de cerdo, pollo, camarones y garbanzo y tofu, lo vamos a probar. Qué rico, mamá. Está calentito. Voy a grabar. Vamos a ver cuán picante está probándolo. A ver. ¿Eh? Buenísimo. Picante, ¿viste? Te dije. Te dije que estaba picante. Picante. Rico. Hoy pensaron que el plato era de la paca, pero no. No. Los de la paca son otras cosas. Queremos tu Instagram, Luli. Ay, voy a ser famosa después de este, te digo yo. Luli. Muy rico. Me está llorando. Te dije que era picante. Te dije que era picante. Rico. Bueno, hemos terminado. Este es el pollo. Oye, súper rápido. Se demoró. Nada. Nada en hacerse. Muy, muy rico. Se ve rico. Yo no voy a comerlo. A ver. Vamos a repasar lo que usamos para la clase. Usamos. Toma un poco de vino para pasar picante. Ya, pero tú vas a ir mostrando todo lo que pusimos. Sí, te voy a mostrar. Cardamomo, ají de la India, cebolla frita, albahaca, garam masala, jengibre en trozos, menta. Menta. Y la albahaca también usamos. La albahaca le echamos un poquito al arroz. Sí, también, ¿qué más usamos? Y hice la pimienta de pesales, que no me tincaba nada. Ya, mira, vamos a subir todos los datos del plato, del gui, de los pesales, de la encimera, por todo. Vamos a subirlo todo, todo, todo. Ahí, y de la copa, de todo. Estamos felices, ¿eh? Estamos felices. Es que son muy lindos los frascos, se pasan. No, y además me encantó su tapita hermética, que hace, lo he repetido 500 veces, que las especies no se desvanezcan. Son tan herméticas, que hace que las especies no se desvanezcan. Que duren. Sí, porque las especies se echan a perder. Si uno no las usa mucho, se echan a perder. Ya, oye, vamos a terminar la clase, vamos a despedirnos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, vamos a subir la receta. Y llegó la Lucía. Están llegando los niños a comer, parece, los que están atrasados. Ha estado muy entretenido Luli. Sí, lo hace bien. Gracias por tu ayuda. Oye. Me está dando calor. A mi pollito está... Yo estoy con un polar. Y está haciendo deporte. Oigan, esperemos que se guarde de clase. Yo no sé hacer esto, así que voy a ver si se guarda. ¿Pero no sabéis si se guarda? No, o sea, voy a ver. Ojalá que sí. Pero no, la receta va, pero el video... Sí, la receta va con los dos. Crucen los dedos. No sé que funcione el video, porque yo... Ay, de collage. ¿Cómo se guardan los vivos? A ver, dice... La niña de collage que arroz normal, sí, que arroz normal también. Sí. Oigan, alguien que me diga cómo se guardan los vivos. Yo sí lo guardo. No sé hacerlo. Especiales nos va a matar si no se guarda. No. ¿Pero cómo se hace? No sé. Alguien comente cómo guardar los vivos en Instagram. Me da nervio. No quiero terminarlo porque no sé cómo hacerlo. A ver, que alguien nos diga. Especiales la guarda. Ya. Ah, ¿en serio? Especiales la guarda. Fantástico. Mira, mira, qué buena la clase. Haganla más seguido. Bueno, nos vamos a... Esta la... La Vero. La Vero. Ya nos vamos a embalar, Luli. ¿Te comprometes conmigo? ¿Antes pesales? ¿Antes el público? No sé. Sí. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Veremos. Nos gusta... Yo da ese deporte. Estoy con una pinta. Nos gusta hacer clases de cocina juntas. Nos pasamos bien. Ya. Ya. Ojalá que se guarde la clase. Crucen los dedos. Si no, la receta va. A ver, cuando le das a finalizar, te pregunta si quieres guardarlo y pones quesillaco. Hay unas en la cámara. Entiendo. Ah, yo. Ya, ok. Vamos a finalizar el vivo. No sé cómo se finaliza. Gracias a todos por su participación. Y el marido me quiere sacar el pollo. Se lo quiere comer, el pollo. Así que vamos a sacar una foto primero. Y después la vamos a... A subir. A dar al público. Buenas noches a todos. Gracias. Que estén bien. ¿Cómo se finaliza esto? Es que no sé hacerlo. ¿Te admitiré mi mano? Uy. ¿Cómo se hace? Es que no quiero sacar... Ah, ahí está.